A ver, dilo, 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 dilo La mejor sabicharía ¿Qué tal, limón? ¡Oh! Otra cosa Tu pajareto, si amoreto Los huevos están de luto Tu pajareto, si amoreto Los huevos están de luto Abre la pierna, cholita Para enterrar al edifunto ¿Cómo? Abre la pierna su paisana Para enterrar al muertico ¿Qué tal, qué tal, qué tal oportunidad? Estoy con el Teniente Alcalde de la Municipalidad de Ativitarta Y sobre todo con los chicos de la Grupación Mayo Donde ellos también saben degustar Lo mejor de la comida marina En Cebichería, que tal, limón, en Santa Clara ¿Qué le parece la cevichería, Teniente? Bien, excelente Hago una invitación a todos nuestros vecinos y amigos del Distrito de Ativitarta De manera muy especial a los venidos de Santa Clara Poder visitarnos, pues, a que tal, limón Una cevichería que está a la vanguardia Así que ya lo saben, por favor, la dirección exacta Avenida Simón Bolívar, cuadra 2 Esquinta con José Santos Chocano Así que ya lo saben, desde la Grupación Mayo Cebichería, que tal, limón ¡Explome en calidad! ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí Hola, amigos, ¿qué tal? Les saluda a Gustavo Alonso Quiero invitarlos a la mejor cevichería de Santa Clara ¿Qué tal, Limón? Ganador del mejor ceviche de Ativitarta Así que si usted quiere consumir calidad Visite ¿Qué tal, Limón? Los esperamos ¿Qué tal, amigos? Somos Andro, Javier y los chicos de la... ¿Qué tal, Limón? Número uno de Santa Clara ¡Consume en calidad! Hola, amigos, los saluda el Puma Carranza Quiero invitarles a la mejor cevichería del Cono Este Para que disfruten del mejor ceviche Los espero, que disfruten calidad Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a Tayra Naranjuelen, ganador de Diosquich Y quiero invitarles a la cevichería Queta Limón Ganador del mejor ceviche de todo Cono Este Así que ya saben, los espero ¡Consume calidad! ¡Consume calidad! Pero con mucha dulzura Porque ella merece Te gusta Y la canta es así Acuérdate del tiempo que era novio La llevabas a congelar Y la vas a comer Y la sacabas a bailar Eras tu única mujer Ahora no puede cambiar Tu forma de ser ¡Consume calidad! ¡Eso está sabroso! A mí me molestaba Y la hiciera que la llegaba Ahora no puede cambiar Tu forma de ser ¡Perú!